René Arredondo, el orgullo de Apatzingán, Michoacán. Contra Rigoberto Ruiz fue una de las primeras participaciones que tuvo en Estados Unidos, en Los Ángeles. Esto fue en septiembre del 83. Noqueó en dos episodios a este hombre, Rigoberto Ruiz, ahí en el Olympic Auditorium. Y ya se empezaba a ver la calidad de este hombre que, con esa derecha, dejó fuera de combate a este hombre Ruiz. Ruiz quedó fuera. Frente a Francisco Roche, un cubano, radicado en los Estados Unidos, lo noqueó en el cuarto episodio con ese gancho al cuerpo. Esto fue en febrero del 84, también en el Olímpico de Los Ángeles. Tremenda izquierda ahí de Arredondo. Frente a Ricardo Lomelí, en el Olímpico de los Ángeles, esto fue en el 12 de abril del 84. Lo noquea también en dos episodios. Ya se empezaba a ver que este hombre tenía facultades como para llegar lejos en este viril deporte. Promociones azteca de Maldonado y Robles lo contrataron, lo firmaron y de esta forma estaba llegando a estos niveles. Aquí contra el excampeón mundial, Claude Noel, este hombre recuerden que fue el que le ganó al gato González en aquella pelea eliminatoria para sacar al campeón mundial de peso ligero. Aquí, Arredondo, lo noquea en el segundo episodio, en 1984. Un paso impresionante llevaba el boxeador michoacano. Aquí frente a Hugo Hernández, argentino, que en ese momento Hernández era el número 4 del mundo y Arredondo era el número 2 y se enfrentaban como una tipo eliminatoria. Hernández es un peleador zurdo que tiene un récord impresionante, pero ahí le conectó la derecha mortífera por parte de Arredondo. Todo lo puso en muy malas condiciones. Esto fue en el round número 4 en la arena deportiva de ya de Los Ángeles. Ahí logró ya ponerlo en malas condiciones, logró apabullarlo, noquearlo en este episodio para asegurar aparentemente la pelea por el campeonato mundial. Pero había una pelea que todo mundo quería ver frente a Rodolfo el gato González. Además, esta pelea que fue la pelea del año en Los Ángeles, que ganó el gato, pero se decidió por una caída que tuvo Arredondo en el primer episodio. Y de ahí fue muy pareja. En el último round estuvo a punto de tumbarlo Arredondo. Ganó muy cerrada decisión el gato y de esa manera González logró la oportunidad para disputar el campeonato del mundo de la AMB contra Oliva y Patricio Oliva. Y Arredondo tuvo que esperar, tuvo que esperar y bueno, tuvo que volver a hacer campaña aquí frente a Saúl Julio en el Olympio de los Ángeles, el colombiano. Aquí a este hombro noquea en cuatro episodios, que también es muy alto, era muy alto y se decía que era una prueba difícil por las características físicas de este colombiano. Pero ni a Melón le supo. Lo noqueó rápidamente a Arredondo, que se enfilaba otra vez por el camino de buscar la corona del mundo. Pero todo un ídolo ahí en Los Ángeles, California. A otro colombiano después se encuentra Eduardo Valdés. Esto fue dos meses después, en noviembre del 85. A este lo noquea en dos episodios también. Entró como un brazo de mar este colombiano con todo, pero pues solo bastó un par de rounds para que el mexicano lo pusiera fuera de combate. Y ahora sí, y ahora sí venía la oportunidad dorada. La oportunidad por el campeonato mundial frente al entonces monarca Lonnie Smith de Denver, Colorado. La pelea se llevó a cabo ahí en Los Ángeles, California, en la arena deportiva de Los Ángeles. Y con una sola derecha, con una derecha brutal, salvaje, mortífera de otro mundo, pone en otro mundo a Lonnie Smith. Y de esta forma le da un campeonato mundial a México. Ahora el de peso súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Esto en mayo de 1986. Muy bien, por alrededor que ganaba el título mundial. La primera defensa tuvo que ir a Japón a defender el título. Él se puso enfermo ese día con problemas estomacales muy fuertes. Trataron de localizar al licenciado Sulaiman, que era en ese entonces el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. No pudieron localizarlo. Él estaba en Sudamérica. No había celulares, hay que recordar. Tuvo que subir y esto fue lo que le pasó cuando subió muy disminuido, porque no pudieron detener la pelea. En el primer round, pierde la corona en Japón, René Arredondo, contra Suyoshi Hamada. Impresionante el knockout que le propinan al mexicano. Bueno, pues ahora tenía que volver a hacer campaña y se enfrenta al excampeón mundial, Saúl Mambi. Fuerte, experimentado. Cuando Arredondo se dio cuenta de que no lo iba a poder noquear, empezó a boxearlo. Y también demostró que no solamente era golpeador, que también sabía boxear. Y así fue como dominó a Saúl Mambi, el excampeón del mundo. Y así fue como recibió un año después de la primera pelea contra Suyoshi Hamada la revancha. Hamada se encontró a un René Arredondo totalmente diferente. Ahora sí, en buenas condiciones, lo despedazó de la cara materialmente y lo noqueó en el sexto episodio. Con una serie de izquierdas que lograron poner en muy malas condiciones a Hamada. Y de esta forma recuperar la corona mundial de peso súper ligero para el boxeo mexicano. Bien por Arredondo que recuperaba la corona. La primera defensa fue contra Roger Mayweather. También se vio muy mal. El Arredondo se veía impresionante cuando iba por la corona. Pero cuando lo defendía se veía como que disminuía materialmente sus facultades cuando defendía la corona. Aquí todo el mundo pensábamos que tenía la pegada, la estatura, las características para poder vencer a Mayweather. Que no es un hombre que tiene una gran resistencia. Pero Mayweather lo noqueó en seis episodios. Y de esta forma pierde la corona en su primera defensa. Después Julio César Chávez recupera ese título para México noqueando a Mayweather. Bueno, sigue haciendo campaña para buscar otra oportunidad titular. Esta vez contra Lalo Vásquez. Esta pelea fue ahí en Los Ángeles, California, en el Esporo Arena. Y a este hombre que fue muy buena pelea. Lo noquea en cinco episodios. Ambos visitaron la lona. Pero pues Arredondo con esa derecha brutal que tenía noquea en cinco episodios a Velázquez. Y después va a Mexicali a enfrentarse a Jorge Hernández. Y con la marca de la casa, con la derecha, noquea y deja fuera de combate a Hernández conmocionado. Estaba haciendo una buena pelea, pero en el tercer episodio lo prendió. Esto fue en septiembre de 1989. Bueno, y esta pelea ya fue en 1995 frente a Venustiano Paredes, a cual noquea en cuatro episodios en Tijuana. Ya la mejor época de René Redondo había pasado, pero le alcanzó para noquear a Paredes. Y esta es su última pelea como profesional frente a Carlos Palomino, el excampeón mundial de Sonora, de San Diego Colorado Sonora, que también estaba en campaña de regreso. Y de esta forma noquea a René Redondo. Ya René Redondo tenía muchos problemas personales. Y esto lo obligó a poder, pues a retirarse del boxeo todavía siendo joven. Y pues deja un gran legado para Michoacán y para México y el mundo. René Redondo.